Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Un cínico, un cínico es un hombre que sabe y conoce el precio de todo, pero ignora el valor de las cosas. Siempre hay que estar al pendiente de no encontrarlos, de no toparnos y menos de tener trato alguno con un cínico. Pues el cínico nos presumirá que él sabe y conoce de todo, que sabe valorar todo lo que le rodea, pero ese cínico ignora y no sabe, no conoce el valor real de las cosas y menos en tratándose de cosas del corazón.